Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Y aunque el viento se fue, todo lo que coseché Dejaré, que tu recuerdo me acaricen Y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré Dejaré, que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, o tan siquiera verte, por favor Vuelve y eh, que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve y eh, 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 vuelve y eh. Vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo del cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve 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 Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste adiós Olvidando que yo también te amé Vuelve y explícame Porque estoy aquí llorándote Vuelve Vuelve El dolor me va a dar Vuelve Vuelve El dolor me va a dar Vuelve Vuelve El dolor me va a dar Vuelve 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 Gracias.